¿Cómo están amigos gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Robert Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión les queremos presentar una base de carga de la marca Powerade para PlayStation 5 para cargar los mandos, los DualSense, los mandos de la PlayStation 5, que a continuación vamos a mostrar en el unboxing, primero haciendo la presentación de la caja, miren la parte frontal, es bastante llamativo el diseño, se ve muy bonito desde la caja hasta la presentación del mismo cargador. Ustedes recordarán que ya hicimos el unboxing también de una base de carga de la misma marca Powerade para PlayStation 4, ya que, bueno, PlayStation 5 ha sido la única consola que de lanzamiento ha sacado sus propios accesorios como la base de carga, los audífonos, como el control remoto y otras cosas más. Y, bueno, en PlayStation 4 no hubo eso, por eso Powerade tenía la licencia para poder sacar estos productos. Ahora Powerade en PlayStation 5 también ha sacado la licencia, por eso este es un producto oficial. Tiene la licencia de PlayStation, aquí mismo dice para PlayStation 5. Bueno, la cosa es que es una base de carga que tiene la licencia de PlayStation y podemos utilizarlo con toda confianza, ya sabemos la calidad de los productos que hace Powerade. Entonces, a continuación vamos a ver la parte lateral, aquí dice estación de carga doble, adaptador de corriente de 1.8 metros, el cable debe ser SD y el manual del usuario. Aquí es el contenido de esta cajita, aquí vemos la base de un ladito, o de frente, mejor dicho, y que es compatible con el control inalámbrico dual-send, es decir, el mando de PlayStation 5. Y en la parte posterior pues vemos alguna otra información, dice estación de carga doble o en inglés Twin Charging Station. Dice, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Sí, controles inalámbricos. El particular diseño tiene una presentación elegante y estilizada. Aquí también dice carga dos controles inalámbricos dual-send simultáneamente, es decir, pones dos y se cargan sin necesidad, claro, de la consola. La deja y coge fácilmente los controles inalámbricos dual-send, base con peso adicional para ofrecer una mayor estabilidad. Es como la original, digamos, la que sacó PlayStation, la base para dual-send, que también es pesadito, eso sí, para equilibrar y no tener problemas de estabilidad. Bueno, aquí habla de la garantía y cualquier cosa, puedes buscar información en Powerade.com, que es la página, bien bonito el diseño. Bueno, de verdad que este aquí me ha gustado la presentación mucho más que la original. Aquí tenemos la cajita de la original, miren. No sé, qué les parece a ustedes, cuál es más atractiva a la vista, pero a mí me gusta más este de aquí, en cuanto a la visibilidad, la presentación, se ve increíble. Bien, a continuación vamos a hacer el unboxing, para el cual usaremos el cuchillo, vamos a ver más de cerca esta base. Entonces aquí ya tenemos la base, vamos a abrir el bonito, el segurito que tiene la parte del con. Muy bien, ya hemos abierto la caja, vamos a sacar con cuidado. Bien, aquí tenemos un servicio a clientes y por acá tenemos el manual del usuario de esta base, bueno, aquí te indico cómo conectar, etc, etc. Vamos a ver esto por allá, aquí se ve el cable del cargador, vienen dos compartimentos. Vamos a ver, este es el cargador, el de corriente, miren, vienen las puntas para acá, digamos, para América, me vienen unas redondas, viene eso ahí, y el conector, que es este de aquí. Bueno, por decirlo así, podríamos reemplazar fácilmente este cargador por uno que tenga las mismas características de este de aquí, es decir, que tenga 5.3 voltios de salida y 2 amperios. Con esto podemos reemplazarlo, ya que esta punta si se la encuentra fácilmente, en caso de que esté dañado, lo podemos reemplazar. Y la base, que viene a hacer esta estructura aquí, que si tiene su pesito, si es más o menos pesado, como para dar esa estabilidad, claro, si tiene estabilidad esto. Y nos da, bueno, aquí está la superficie donde se va a sentar los DualSense, aquí tiene un recubrimiento plástico, que tiene estas, estas como puntitas, como para que sea antideslizante, esta base no tiene, pues la original de Playstation, solamente es un pequeño, una pequeña elevación nada más, en cambio aquí se recuesta totalmente la palanca, el mando. Miren, están, prácticamente se los pone opuestamente, no es como la de Play, que están ambas en el mismo lado, los mandos, o sea, uno atrás de otro, mejor dicho. Mientras que en este de aquí, no se ven las caras, y aquí abajo, viene el interruptor, bueno, no el interruptor, sino viene el plug, donde se va a conectar el cable, el cargador, el cargador se lo conecta así, ahí, y aquí mismo viene una especie como de canalcito, para poder colocar el cable, y no tener problemas a la hora de enchufar, ni que te incomode, o esto se vaya a balancear, y vaya a perder esa actualidad, en cuanto a la estabilidad. Bueno, vamos a conectar el mando, perdón, vamos a conectar el cargador a la base para ver cómo funciona esto, aunque no tiene tanta ciencia, porque ya sabemos que solamente es una base de carga, y lo que queremos es simplemente conectar el cargador para ver cómo carga, aunque eso no tiene mucha ciencia, pero bueno. Bueno, ahí, ahí la aprendí, la aprendí sin querer, vamos a ver si empieza a darme carga, todavía está buscando, está buscando, pero aquí no tengo ningún play conectado, vamos a ver si empieza a cargar, ahí empezó a cargar, que si no se ve, vamos a ver, vamos a poner la luz, ya, ahí si se ve, ahí se ve que está cargando el mando, en la base, y ahí está, y acá también del otro lado, vamos a ponerlo ahí, ahí, ahí está cargando. Como les decía, aquí los mandos, lo que se ponen es opuestos, o sea, este de aquí mira para acá, y el de acá mira para el otro lado, en este momento solo tengo uno, si, en este momento solamente tengo un DualSense, y no, no le puedo mostrar, pero ustedes ya me entienden, pues, que el uno viene ahí, y el otro viene acá de este lado, eso es en cuanto a la posición de los mandos en la base, de vista de que sí está cargando, está bien bonita la base, me gusta más por lo que resalta también el logo de PlayStation, incluso más que la misma, la misma base original, de PlayStation, aquí resalta muchísimo, y es blanca, tiene, la mayoría de las partes son blancas, la parte más vistosa, y, bueno, se relaciona con, con la PlayStation 5, en cuanto a los colores, un poco más, digamos, así se aprecia mejor, para mí, es, mucho mejor, porque la base original, por ejemplo, dice, miren, aquí dice, a ver, aquí está el Sony, que se lo da penitas, y aquí el logo también se lo da penitas, en cambio acá resalta mucho más, eso por un lado, pero ambas, andas, funcionan muy bien, la original, y esta de acá, las veo que funcionan, trabajan perfecto, pero, bueno, el detalle en sí, de estas bases, es que te permiten cargar tus mandos, sin necesidad de tener encendida la consola, ni tampoco, en modo de reposo, sabes que igual, la consola está consumiendo energía eléctrica, o simplemente está en uso, así sea, en modo de reposo, se está utilizando la consola, uy, perdón, incluso yo aquí tengo mi Play 5, miren, la tengo, y no la necesito para cargar los mandos, porque yo tengo mi base aparte, puedo tener dos mandos, tres mandos, cuatro mandos, y los tengo cargándose aquí, dos, mientras estoy jugando, o tres mandos, y tengo dos cargándose, mientras utilizo los otros, se me acaba, saco uno, y pongo el que se me descargó, y sigue cargándose, claro, y cuando la consola está encendida, igual puedo usar el puerto USB, el cable USB, y conectar, pero un detalle, que tal vez en el unboxing, de la base de la Playstation 5, no les dije, no les comenté, es que la base, la base original de Playstation 5, prácticamente es una Playstation 5 pequeñita, tiene la forma, mirenla, es como tener, dos Playstation 5, ahí, una mini, y la real, tiene la forma, eso es lo bacán, lo que le gana en sí, a la base de acá, pero las dos están perfectas, me gustan mucho, cualquiera de las dos se las recomiendo, ya que en la Play 4, pues Powerade también se lució, con la base, para cargar los mandos, los DualShock 4, es perfecta, y funciona perfectamente, muy bien, esta es la base, que carga el 2, el 2.8.4 está acá, esta también es de Powerade, y miren que aquí también, resalta el logo de Playstation, es decir, como les digo, le da una importancia, esto de aquí, y aquí, esta es la base, igual, ya tenemos el unboxing también de esa base, lo hicimos hace tiempo, ustedes también lo pueden buscar, voy a tratar de dejar esos links, en la parte de la descripción, bien, si les gustó este unboxing, pues, les agradezco mucho, si me dejan un like, si dejan su comentario, y si no lo estás, suscríbete ahora, para que puedas ver, más videos, más unboxing, acerca de estos accesorios, y demás novedades, en el mundo gamer, así que, les agradezco mucho, por su atención, me despido, nos vemos en un próximo video, chau chau. 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 Chau.